¡Suscríbete! No está. Ay, muévete ahí, nada más. Muévete ahí, nada más. Dale, mamita Ebraíta, a tu cinturita, y enséñame, mamita, que no sabe qué rar. A que tú no te atreves, a que tú no te atreves, a que tú no te atreves a quebrar la cintura. Que piense, mami, que te dio la locura. Demuéstrame si tú eres grande, el apuro es que sabes de miedo. No está. A que tú no te atreves, a que tú no te atreves, a que tú no te atreves, meña el trabajo. Me conto que te vea tu amigo el trabajo. Si te dicen algo lo manda el carajo y no pares, meña. A que tú no te atreves, a que tú no te atreves, a quebrarlo. Quiebra pa' dentro, afuera menea pa' dentro, afuera quiebra pa' dentro, afuera menea pa' dentro. Oye mami, tú no pares, tú no pares de meña. Ese movimiento me tiene grave, tú sí que me va a matar. Oye mami, tú no pares, tú no pares de meña. Ese movimiento me tiene grave, tú sí que me va a matar. A que tú no te atreves, a que tú no te atreves, a que tú no te atreves a quebrar la cintura. Y así ese mami me cayó la locura. Te muéstrame que tú eres grande la pura y no sabes, meña. A que tú no te atreves, a que tú no te atreves, a que tú no te atreves, meña el trabajo. No importa que te vea a tu amigo el trabajo. Si te dicen algo, lo manda en cara, bueno, pares de meña. A que tú no te atreves, a que tú no te atreves, a quebrarlo. Afuera quiebra pa' entro, afuera penea pa' entro. Afuera quiebra pa' entro, afuera penea pa' entro. Dona bendita veneate, que chamacate, yo quiero sobarte. Hasta esta noche no van a sacaparte, honesto te cuides, oye. Cuando me contaron que tú lo sabías mover, te lo juro, nena, yo no podía creer. Con mis propios ojos yo te quería ver la sorpresa que me llevo con el besarte. Quiebra pa' entro, afuera penea pa' entro. Muévete ahí nada más. Muévete ahí nada más. Dale mami quebradito, a tu cinturita. Y enséñame, mamita, que lo sabes venir. Muévete ahí nada más. Muévete ahí nada más. Dale mami quebradito, a tu cinturita. Y enséñame, mamita, que lo sabes quebrar. A que tú no te atreves. A que tú no te atreves. A que tú no te atreves a quebrar la cintura. Que pienses, mami, que te dio la locura. Muévete ahí nada más. Muévete ahí nada más. A que tú no te atreves. A que tú no te atreves. A que tú no te atreves. Meñata abajo. No importa que te de a tu amigo el trabajo. Si te dicen algo, lo manda el carajo y no pares, meñata. A que tú no te atreves. A que tú no te atreves. A que tú no te atreves. Este es Parma Music Con el patro en un plan DJ y Greg ¿Con quién más? Con el ritmo Este es otro rock Mi respeto a Herbert en la percusión Nayo, Greg Dios sabe cómo hace la cosa Hasta Ecuador Mi respeto a mi hermanito Alex Solis Mijo, mijo Gracias